Emergen detalles del ataque, como decíamos al principio del noticiero, y de Adam Lanza, quien abriera fuego y asesinara a 26 personas en la escuela primaria Sandy Hook. María Santana está en vivo en Newtown, Connecticut. María, ¿qué es lo más importante que has podido averiguar hoy sobre este caso? Muy buenas tardes, Guillermo. Y bueno, primero te cuento que el presidente Barack Obama llegó esta tarde aquí a Newtown. En estos momentos se encuentran reunidos con familiares de las víctimas, también con el personal de emergencia, con socorristas que acudieron a esta tragedia. Quiere estar con las familias. Dice la Casa Blanca que la mayoría del tiempo que esté aquí en Newtown, que va a estar hablando con las familias de las víctimas para ofrecerles, si es que existe, algún consuelo. Esta es una comunidad que aún está en shock, en total desconsuelo por esta tragedia. 26 personas murieron dentro de esta escuela, incluyendo, como sabemos, 20 niños de 6 y 7 años. A las 7 p.m., hora local, en poco menos de 45 minutos, el presidente va a participar en una vigilia en honor a las víctimas. Es una vigilia multiconfesional, donde pronunciará algunas palabras y también lo hará el gobernador del estado, Daniel Malloy. Ahora, en cuanto a la investigación, poco a poco estamos conociendo más detalles sobre Adam Lanza, este joven de 20 años que entró a esta escuela fuertemente armado. Sabemos ahora, por confirmación de la policía, también del gobernador, que el joven entró a la escuela a la fuerza, que usó un rifle semiautomático para dispararle a la puerta y crear como un hueco para él poder entrar a la escuela. Luego se dirigió a dos salones de clase, donde empezó a disparar indiscriminadamente, matando a niños, a maestras, a la principal o a la directora de la escuela, a la psicóloga de la escuela también. Después sabemos también que el joven se suicidó precisamente cuando escuchó que las autoridades habían llegado a la escuela y que estaban tratando de entrar. Ahí mismo es cuando las autoridades dicen que se suicidó. Junto a él encontraron tres armas, este rifle semiautomático, que dicen que fue el arma principal que él utilizó en esta masacre, que las víctimas, todas, casi todas, tenían múltiples disparos o sufrieron múltiples disparos. También encontraron otra arma, una cuarta arma en un auto, que estaba estacionado en las afueras de la escuela. Todas estas armas, irónicamente, Guillermo, estaban registradas a su madre y que en la casa de la madre también habían otras tres armas al que el pistolero tuvo acceso. Esto es algo que dicen, como sabemos, que la primera víctima de este pistolero fue su propia madre en su propia casa. Y esto es algo que las autoridades están mirando, esta relación entre la madre y el hijo, porque hemos escuchado algunos reportes aún no confirmados de la policía que la madre era una aficionada a las armas que tal vez le estaba enseñando, fue la que le enseñó al hijo a disparar, llevándolo a algunos campos de tiros aquí en el área, pero esa es información que aún no está confirmada. Guillermo. Y brevemente, María, lo que sabemos es que el comentario generalizado es que el chico era muy solitario, que estudiaba en la casa porque no iba formalmente a un colegio, que tenía problemas de relación, que había algunos signos de pregunta en cuanto a su estabilidad psíquica previo a este hecho, por supuesto. En líneas generales nos mantenemos en la misma situación, el mismo tipo de información. Así es, Guillermo. La gran interrogante que aún permanece en este caso es ¿cuáles fueron los motivos de este joven para entrar a esta escuela y dispararle a tantos inocentes? Estamos empezando a entender a esta persona por lo que nos dicen testigos, personas, vecinos, que sí, que era muy tímido, muy solitario, que era muy inteligente, tenía muy buenas notas en la escuela, pero que era un poco antisocial, que estaba incómodo en situaciones sociales. Una de las cosas que dijo el médico forense hoy es que en la casa encontraron un video donde se ve al chico disparando con algunos amigos. En este video hay algunos informes que dicen que le gustaba jugar violentos, videojuegos muy violentos. Y esta es toda información que la policía aún no ha dado porque dicen que tienen pistas muy sólidas, evidencia muy sólida de que pudo haber llevado a este joven a cometer esta matanza, pero que aún la investigación sigue en proceso, pero que tal vez en los próximos días vamos a conocer mucho más sobre Adam Lanza. Y las señales habrán estado en algún momento y probablemente aparezcan en el futuro esas indicaciones de que algo estaba mal y las podremos saber y esta historia tendrá sentido de alguna forma, al menos de la anécdota, ¿no? La trascendencia, por supuesto, ya la conocemos. María Santana, gracias por este contacto. Gracias.